Hola, hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este nuevo video. El día de hoy les traigo el famosísimo tag de 50 cosas sobre mí. Espero les guste y empezamos de una vez. Lo primero que deben saber sobre mí, que mi nombre es Zulibet, pero me dicen a lo cortito y de cariño, Zul. Nací en Panamá, por supuesto, en Panamá Ciudad. Panamá País, Panamá Ciudad. Tengo 23 años. Soy súper, súper fanática de todos los cuentos con finales felices, todas las princesas y todo eso. Creo que para eso no hay edad y creo que voy a tener 80 años y me va a seguir gustando y voy a seguir llorando con los finales felices. Me encantan. Y disfruto mucho de las películas de caricaturas y caricaturas en sí. Me encantan, me encantan, me encantan. Y como ya les dije, pienso que eso no tiene edad. Y mientras que nos guste y nos haga feliz, eso es lo que importa. Soy súper, 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 súper fanática de Harry Potter. Me encanta todo lo que tiene que ver con ese mundo mágico y maravilloso que la señora Rowling creó. Soy súper, súper fan. Cuando salí del colegio, empecé a estudiar para ser chef de cocina porque quería aprender a ser cocinera profesional. Y también quería especializarme en lo que es pastelería porque soy amante de hacer pasteles creativos y bonitos y todo eso. Pero lastimosamente la carrera era demasiado cara y tuve que dejarla. Y nunca la pude retomar, lastimosamente. Luego de eso, empecé a estudiar banca y finanzas. Y tampoco se dio, pero ya ven, todas por un motivo. Porque mi futuro no estaba en mi país, sino que estaba más lejos. Y no me hubiera servido de nada. Me encanta leer más que ver películas. Soy adicta, adicta a Supernatural. Es la única serie que veo, que me gusta y me encanta. La sigo desde la primera temporada. Que la veía con mi papá, me acuerdo, que fue el que me la mostró. Y desde ese tiempo soy súper fan de los hermanos Winchester. Y he visto cada capítulo hasta el último de la temporada número 11. Que es lo que se está viendo ahorita. Todo, todo. Mis dos actores favoritos, porque los adoro, son Zac Efron y Chris Evans de Capitán América. Por si acaso no saben quién es Chris Evans. Soy adicta al azúcar. Totalmente. Como todas las clases de dulces que se pueden imaginar. Y todos los días debo comer algo dulce, porque si no, no tengo paz. Duermo mucho. Soy súper pequeñita. Mido un metro con cincuenta y cuatro. Soy un minion. Sí. Disfruto mucho ir al supermercado. No, no me pregunten por qué. Me gusta. Como buena fan de las caricaturas, me encantan todo lo que son pullovers y pijamas de caricaturas. Mi esposo odia que me gusten, pero me gusten. Mi marca favorita de maquillaje. Bueno, vamos a decir que mi trío favorito de marcas de maquillaje son Too Faced, en ese orden, Too Faced, Cat Fundy y Mac. Tengo una mascota favorita que jamás le he tenido y nunca voy a tener. Es los perritos Yorkie. Son súper caros, pero son tan lindos. Lastimosamente para mí dejé en mi país a mi bebé precioso. Tengo una mascota que es un loro precioso. Se llama Buddy. En honor al grandiosísimo Buddy Balastro de Cake Boss. Es un amor. Me duele tanto haberlo dejado, pero no lo pude traer conmigo. Soy súper fan de Buddy Balastro de Cake Boss. No puedo ver un perrito en la calle porque brinco una vez a hacerle cariñitos y vocecitas y todo eso. Y mi esposo odia eso porque aquí no es muy apreciado por la gente. Dibujo malísimo. Por eso no hago un Draw My Lags. No, no. Me encanta la música pop. Y la música suave, balada en general. Mi grupo de música favorito en inglés. Tengo dos en inglés y dos en español. En inglés sería Evidence y Bastard Boys. Los adoro. Y en español sería Rake y Mana. Me fascina. Tengo un tic que si en algunos videos ven este movimiento así. Es que muevo la pierna derecha todo el día, todo el tiempo. O la mayor parte del tiempo. Hasta para dormir. Mi esposo lo odia. Pero eso es parte de mí y toda la vida lo he hecho. Y no sé. Creo que nunca lo dejaré de hacer. Él la mueve de un lado a otro. Así. Y eso me mueve todo el cuerpo. Odio peinarme. Ahora que conocí el frío, prefiero el frío al calor. No me gusta la playa. Me gusta verla. Disfruto mucho sentarme y mirar la playa. Más no estar dentro de la playa. No me gusta. Peleo muchísimo con mi mamá. Somos muy opuestas. Pero ella es mi mejor amiga. Soy súper fan de la fallecida Selena Quintanilla, la cantante de Tex-Mex de Estados Unidos, México. Y mi hija se va a llamar como ella, en honor a ella. Lloro con todas las películas que ameritan que se llore. Ya sea porque alguien muere o porque es muy bonita la historia. Me crié con mi tía madrina, que en paz descanse. Ella no está en este mundo. Viví muchos años de mi vida con ella. No porque mis padres me enviaran, sino porque era mi elección propia. Me gustaba más vivir con ella. Era como una abuelita linda. Y aparte que todos mis amiguitos estaban donde ella vivía. Todos mis amigos, que son hasta hoy día amigos, son de ella. Crecí en diferentes barrios populares de mi país. No pertenezco a ninguna clase de... Pertenezco a la clase normal de mi país. Y me crié en muchos lugares que son hasta considerados de violencia y eso. Pero una opinión que tengo es que el lugar no te hace. No hace a ninguna persona. Tú escoges tu propio camino. Me fascina, me fascina, me fascina totalmente. El arequipe o dulce de leche, como le llamen ustedes. Me encanta. Me encantan los tacos al pastor. También me gusta mucho la comida italiana. Tengo un tatuaje y un piercing. Día por rebeldía. Para decirles algo, en un enojo con mi papá fue que me hice el tatuaje. Porque no me gustaban los tatuajes para mí. Me gustaba verlos, más no tenerlos. Pero en un momento cuando estaba enojada y en un ataque de rebeldía, me lo hice. Y sí, me arrepiento. Porque está feo. Mis tres colores favoritos en ese mismo orden son el lila lavanda, el rosa por supuesto y el negro. Si ven, visto mucho de negro porque me gusta. Prefiero el chocolate blanco sobre el chocolate tradicional. Uno de mis dulces favoritos es el de zanahoria y nueces con queso crema. He visto la película de Mary Poppins unas 75 veces quizás más. Me sé todas las canciones y las sigo cantando hasta el día de hoy. Me encantan las películas de terror, pero luego me trauman y soy una mierda. No me gustan usar relojes ni nada de eso. Tal vez una cadenita delgadita bien delicada. Y anillos, los anillos sí me gustan. Soy bastante especial con la ropa. No encuentro ropa muy fácilmente. Me encantan los zapatos. Soy loca por los zapatos. Prefiero ir desnuda y sin ropa a no tener zapatos. Lindos zapatos. Me encanta maquillarme, pero odio desmaquillarme. Odio ir al gimnasio. No me gusta hacer deporte. Ninguno. Me gusta usar más camisetas que brazos. Si fuera por mí, estuviera en pijama todo el tiempo. Hasta fuera la caía en pijama. Le temo a las serpientes y todo lo que tenga que ver con ellas. Las odio. De niña no comía. No me gustaba comer. Me tenían que obligar a comer. Y ahora de adulta no paro la boca. ¿Qué? 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 ¿Qué?